Pues tú eres alto y exaltado, tú eres alto y exaltado y tu gloria llena tu templo, si tu gloria llena tu templo Pues tú eres alto y exaltado, tú eres alto y exaltado y tu gloria llena tu templo y tu gloria llena tu templo Kaddos, Kaddos Kaddos, Adonai Elohe Israel, Kaddos Kaddos, Adonai Elohe Israel, Kaddos ¡Gawen Nesad! ¡Gawen Nesad! Venisa U'kvotcha memala Etaychal Ken kvotcha memala Etaychal Kadosh Kadosh Adonai Elohe Yisrael U'kadosh Kadosh Kadosh Adonai Elohe Yisrael U'kadosh Kadosh 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 Adonai Elohe Yisrael U'kadosh Kadosh 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 Adonai Elohe Yisrael U'kadosh Kadosh 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 Gracias por ver el video.